La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se sumó al rechazo de la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, con la que el régimen de Nicaragua pretende controlar los medios de comunicación y redes sociales. La organización advirtió que este tipo de regulación constituye sin duda un instrumento arbitrario y de represión para atacar la libertad individual, promover la intolerancia y limitar los derechos y libertades ciudadanas al tipificarse delitos relacionados con la apología e incitación al odio. Además, resaltó que la apuesta de la dictadura con su combo de leyes es la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos. En esa misma línea se pronunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos y la Asociación de Periodistas de Nicaragua, quienes aseguran estarse preparando para interponer recurso por inconstitucionalidad en cuanto la Administración Ortega Murillo apruebe la Ley Mordaza y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. La CPDH y la APN calificaron esas iniciativas de ambiguas, obsoletas, obscuras y, por ende, inconstitucionales. Afirmaron que las propuestas son dañinas, de carácter dictatorial y una puerta para cometer mayores injusticias, amparados en sus leyes impuestas. La Iglesia Católica de Nicaragua, a través de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, tildó de impensable una participación ciudadana en las próximas elecciones generales de noviembre de 2021 sin las condiciones adecuadas. Exigieron se renueve el poder electoral para que se den las condiciones de un proceso neutral, imparcial y observado. Los jerarcas también lamentaron en su pronunciamiento las nuevas amenazas a la libertad y a la integridad física de las personas generadas por cuestionables proyectos de ley y denunciaron el incremento del acoso a los medios independientes. La UNAM Managua hizo oficial su anuncio de suspensión del examen de admisión para los bachilleres que aspiren a cursar una carrera en esa casa de estudios. Las autoridades afirmaron que para el curso 2021 se limitarán a realizar en línea una prueba psicométrica, alegando que la medida es producto de la pandemia del COVID-19, pese a que esa universidad fue una de las que se negó a cancelar clases presenciales. Para entrar a la UNAM, ese test representará un 60% y el restante 40% se obtendrá con el promedio que presenten con las notas de secundaria. A través de un comunicado, Francisco Gadea, propietario de Radio Estéreo Romance, ubicada en Ginotepe, Carazo, dio a conocer la decisión de suspender la labor informativa de esa emisora en su versión digital, sitio web y redes sociales, así como el micronoticiero en su canal de YouTube, debido a problemas económicos que hacen imposible seguir ejerciendo el trabajo periodístico. Con esta decisión obligada por las circunstancias, 15 periodistas quedaron en el desempleo y se cerró una puerta más para informar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en especial en la zona de Carazo, una de las más asediadas por los agentes del régimen. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.